¿Qué tal amigos y amigas de YoInfluyo.com? Recientemente Apple ha dado mucho de qué hablar, ha pasado de la polémica a la controversia y a decir verdad sin inmutarse mucho. Como lo comentamos en la videocolumna anterior, Jobs pidió una licencia para retirarse de la empresa y ocuparse de su salud. Y lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que le sucede. Hay quienes dicen que el cáncer regresó o que rechazó el trasplante que tuvo hace un par de años. ¿A decir verdad? No se sabe, pues si de por sí el CEO de Apple es hermético con lo que sucede al interior de su empresa, aún más consigo mismo. Sin embargo, la trascendencia de su persona dentro de la empresa con noticias como esta pone a temblar a más de uno. Pero parece ser que Tim Cook lo hizo bastante bien la primera vez que Jobs pidió una licencia y hay quienes aseguran que tienen la capacidad y las habilidades para liderear la empresa. Apple por su parte buscó el momento correcto para hacer saber que Jobs se retiraría de la empresa por un tiempo, un día antes de que se entregaran los resultados del primer trimestre fiscal de 2011, que terminó el pasado 25 de diciembre. Los resultados sin duda son espectaculares. No por nada, Apple sigue siendo la segunda empresa más valiosa del mundo. Sin embargo, ni estos resultados pudieron evitar que las acciones de Apple se devaluaran ante la noticia del retiro momentario de Jobs de la empresa. Pero Apple parece ser que no se inmutó mucho e incluso comenzó un concurso, buscando la descarga a 10 mil millones dentro de su tienda de aplicaciones para dispositivos móviles. Aquel afortunado usuario que realizara esta descarga sería acreedor a una tarjeta de regalo. La cifra se alcanzó el viernes pasado, sin embargo aún se desconoce la identidad de este usuario. Así las cosas, seguramente Apple seguirá dándonos de qué hablar, ya sea por las infiltraciones en torno a sus nuevos gadgets, por el éxito de sus tiendas online o la salud de su CEO. Y pues, lo cierto es que nadie es eterno, ni siquiera Steve Jobs, y aunque ha sido clave en el desenvolvimiento de la empresa, pues recordemos que a mediados de los 90 estaba al borde de la bancarrota y no fue nadie más que él quien la rescató y la llevó a convertirse en la segunda empresa más valiosa del mundo. Sin embargo, momentos como estos ponen una interrogante sobre la mesa. ¿Apple y el mismo Steve Jobs tendrán algún plan para su sucesión? Vale la pena pensar al respecto. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!